Alguien puede gritar fuerte esta mañana y... Desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria a Dios, tu poder desciende a ti. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan, tan fiel, y con mi ser, con cada aliento. Si hay alguien que está pasando una situación difícil, yo te quiero pedir que digas ahora en este momento en fe. Dios aparece en los momentos más oscuros para hacer algo extraordinario en mi vida. Podemos caminar no solo sobre el agua, sino principalmente sobre las tormentas de nuestras vidas. Y no solamente el Señor te promete caminar sobre esas tormentas, sino que Él también te dice que si vos crees en Él, vos vas a poder volar como las águilas, muy por encima de la adversidad. Si hay cosas maravillosas que Dios hace, es una de estas. Increíble, increíble, gracias a Dios. Una tremenda misión a pesar de la lluvia. Me encantó, me encantó. Gocé desde el primero hasta el final, hasta el último momento. Espectacular. Todas las iglesias nos podemos unir. Hay gente que no veo hace mucho y que puedo ver un día como hoy. Así que me encanta, precioso. Me pareció bueno. Jugué mucho. Aprendí a que Dios me da el regalo más grande de todo el mundo. El regalo es la vida eterna. Mira, lo que más me sorprende es la asistencia a pesar de la inclemencia. Ahora está lloviendo a cántanos. Hay mucha gente todavía adentro. Como Dios tiene ese misterioso poder para congregar de esta manera. Gracias más que vencedores. Seguir intentando porque Él está con nosotros. Él está en nuestra barca y tenemos confianza en que su promesa es sí y amén. Está con nosotros. Es espectacular. Vino una lluvia fuertísima desde ayer ya. Sin embargo, la gente asistió. Eso me impactó porque el pueblo unido realmente que adora a su Dios es ahí donde las cosas pasan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.